Dos cesarenses perdieron la vida en la autopista Barquisimeto San Felipe en Venezuela, cuando una camioneta Gran Vitara perdió el control, se salió de la vía y se estrelló contra árboles. En el hecho que se registró este domingo fallecieron Rafaela Rieta y su hija María Alejandra Gutiérrez Castillejo, de 27 años, ambos oriundos de Valledupar, quienes regresaban de un paseo junto con otra mujer, que también falleció minutos después en un centro asistencial. Exceso de velocidad. Iban en la vía, se estalló una llanta y se dieron contra un árbol. En la diagonal 20, número 24, A60 del barrio Los Fundadores en Valledupar, vivía la joven María Alejandra con su abuela y sus tías, pero hace 15 días decidió ir a visitar a sus progenitores en el hermano país. Mi sobrina era la vida, mi sobrina era alegre, llena de juventud. En medio del dolor, los familiares solo esperan recibir el cuerpo sin vida lo más pronto posible. Estamos esperándola, ya mi hermana se encuentra con ella y se está organizando todo. De acuerdo al portal de noticiasbarquisimeto.com, el sitio del accidente ocurrido entre las 2 y las 3 de la tarde este domingo, a unos 5 kilómetros del distribuidor de San Felipe, llegaron funcionarios de tránsito terrestre, policía de Yaracuy y la unidad de rescate de los bomberos, para prestar apoyo y verificar las causas de este fatal accidente, que cobró tres vidas y que pudo originarse por lo mojado del pavimento, debido a la intensa lluvia que caía en ese momento.